Estamos subiendo, en este momento vamos a la mitad del Cerro Chapinilla Prácticamente llueve acá, se han creado algunos riachuelos Y el Cerro Verde, muy similar a lo que ocurre en la Quinta Región, Verde-Verde Nos parece que fuese el norte de Chile Voy a bajar el vídeo para poder mostrar el verde que hay afuera Lamentablemente el Sibiriano es muy bueno